¿Qué tal cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y en esta ocasión el tema es Corona Business. ¿Y de dónde viene el nombrecito? Bueno, dicen de distintas maneras que cuando hay una crisis siempre hay alguien que sale ganando. En la actualidad, si usted ve los medios de comunicación masiva, encuentra noticias muy alarmantes, está aumentando el número de casos en todo el mundo, van tantos muertos y se desploman las bolsas de valores. En este espacio hemos insistido en la objetividad. Hemos dicho que la ciencia le hace varios regalos a la sociedad humana. El primero de ellos es la tecnología, que nos permite, entre otras cosas, detectar y enfrentar enfermedades como estas y nos permite comunicarnos a través de computadoras, teléfonos celulares, todas estas cosas. El segundo regalo que le da la ciencia a la sociedad humana es todavía más importante y es el de la objetividad. La ciencia nos ofrece un método para pensar colectivamente con la cabeza fría. Y este método no tiene... Usted no necesita una licencia para usarlo. No necesita estudiar una carrera científica para pensar de manera objetiva y de manera colectiva. Puede usted utilizar el método científico en el momento que quiera. No tiene derecho de autor. El tercer regalo que le hace la ciencia a la sociedad humana es que nos da una nueva perspectiva sobre lo que somos nosotros como individuos ante el universo y es algo realmente bonito, pero no es el tema de esta ocasión. Bueno, segundo regalo, la objetividad. ¿Es cierto que se desploman las bolsas de valores del mundo? Bueno, mire, hay varias organizaciones muy interesantes que ofrecen información objetiva, práctica, en materia de economía, que es accesible para personas como usted o como nosotros, que no somos expertos en economía. Bueno, una de esas, a lo mejor usted sí es experto en economía y nos daría mucho gusto que dejar un comentario aquí abajo. Y aunque no sea experto en economía, para eso es el espacio de aquí abajo, para que platiquemos todo sobre los temas que tratamos aquí. Bueno, le decía yo, hay fuentes de información muy interesantes que son accesibles en términos generales a cualquier persona o que no seamos especialistas. Hay una organización internacional, el Bank for International Settlements, en español sería el Banco de Pagos Internacionales. Es una organización financiera que involucra a un montón de bancos de los más importantes del planeta. Búsquelo en internet, en la Wikipedia, sí, Wiki Banco de Pagos Internacionales y verá el tamaño que tiene esta organización. Entre otras cosas, publica artículos de investigación en materia de economía y hay uno que acaba de salir, tiene poco tiempo, fue publicado el primero de marzo de 2020, firmado por Fernando Ábalos y Egon Zakrasek. Espero pronunciar correctamente el apellido de este caballero. Es un artículo que trata sobre, es una comparativa entre el comportamiento de las bolsas de valores durante la primera epidemia de SARS, la primera epidemia reconocida, causada por un tipo de coronavirus, y el COVID-19, el coronavirus que en la actualidad está generando tanta inquietud. Y lo que aparece en esta gráfica es realmente interesante, en particular para el caso de China. Usted puede buscarlo en internet. Resulta que el comportamiento de la bolsa de valores china durante los primeros 20, 25 días después de declararse formalmente la epidemia, efectivamente fue a la baja. Pero para el día 25, la bolsa de valores china ya se había recuperado y ya estaba ganando por encima del nivel que tenía cuando se hizo el anuncio. Mucho, mucho pánico, como que no se nota. Y eso que en China tuvieron que establecer cercos sanitarios en Wuhan, prácticamente cerraron la ciudad. Y bueno, ya conoce usted parte de la historia porque seguramente la ha seguido en otros medios. Hay otra fuente de información práctica abierta a todo público que se llama Market Watch. Ofrece, entre otras cosas, servicios para seguir el precio de ciertas acciones, pero también ofrece artículos más amplios, de fácil lectura, como este que acaba de ser publicado en febrero 24 de 2020. Es un artículo en donde se compara el comportamiento de las bolsas de valores mundiales, no solamente con el caso del COVID-19, sino con epidemias importantes que han ocurrido del 81 para acá. Por ejemplo, la primera que aparece en esta lista es la epidemia de SIDA, que se declaró formalmente en junio de 1981. Tiene usted otras epidemias, algunas de ellas verdaderamente horripilantes, como la de peste neumónica en septiembre del 94. Seguramente ha oído hablar de las epidemias de peste que aniquilaron entre la tercera parte y la mitad de la población europea en el Renacimiento. Fue algo verdaderamente dantesco. Todavía decimos salud cuando alguien estornuda como consecuencia de esa epidemia. Otro día le platico la historia. El asunto es que hay dos formas generales de peste. La peste bubónica, que generalmente se transmite por picadura de pulga. En esos casos sobrevive sin atención médica, pues quizá entre una y dos de cada tres personas enfermas. En el caso de la peste neumónica, se mueren nueve de cada diez. Es tan letal como el ébola. También se hace un estudio del comportamiento de los mercados durante la epidemia de SARS, las epidemias de gripe porcina y aviar, respectivamente en el 2009 y 2006, el caso de la epidemia de ébola de 2014, la de zika en el 2016 y otras. ¿Sabe cuál es el resultado? Si usted no es experto en economía y ve el comportamiento de estas gráficas, no distingue el efecto que tienen estas epidemias en el comportamiento a largo plazo de las bolsas de valores del mundo. Algunas epidemias ocurren cuando la bolsa va en alza y a las pocas semanas de declararse la epidemia, la bolsa sigue en alza. Hay epidemias que se declaran cuando la bolsa va en baja y la bolsa sigue bajando con el mismo ritmo después de que se declara la epidemia. Es sólo cuando ve usted el efecto a corto plazo cuando puede usted distinguir la huella de una epidemia. Por ejemplo, en el caso de SARS, se declara la epidemia y en los siguientes días muchas bolsas experimentan bajadas importantes que pueden llegar a ser más o menos como del 10%, que es un montón. Si usted invierte, si usted tiene mil millones de dólares y los invierte cuando la bolsa ha bajado un 10% y la bolsa experimenta un rebote que la regresa a su nivel original, usted se gana el 10% de mil millones de dólares, que son 100 millones de dólares. Es un montón de dinero. Claro, si usted invirtió 100 pesos, va a sacar 10 pesos de ganancia que no le van a alcanzar ni para chicles. Esa es la lógica de la bolsa de valores. Bueno, en conclusión, ¿no se nota el efecto a mediano y largo plazo en el comportamiento de la bolsa de valores, cuando menos desde junio del 81 para acá, cuando se declara una epidemia importante? ¿Qué podría suceder, según algunos expertos en economía, con esta nueva epidemia, la de COVID-19, con la economía? Bueno, si se sigue extendiendo, se van a necesitar, entre otras cosas, establecer más cercos sanitarios y eso va a restringir el tráfico de personas y de gente. Y eso sí le va a pegar a la economía. Seguramente será necesario cambiar las rutas para la producción de medicamentos que sirven para bajar la fiebre, antiinflamatorios, como los que compra usted en cualquier farmacia sin receta. Esos medicamentos se fabrican en grandes cantidades, pero va a ser necesario aumentar en mucho su producción. Será necesario producir, construir nuevos hospitales, porque de pronto se van a necesitar muchas más camas de terapia intensiva. Todo eso va a tener un efecto en la economía. Pero sobre si ese efecto va a ser muy grave o no, está por verse. En el pasado no ha sido así el caso. Por favor, serénese. Si está usted alarmado o alarmada con respecto a esta epidemia, tranquilícese. No vaya a cometer el error, por otra parte, de trivializar lo que está sucediendo. Es algo importante que merece atención. Hay que escuchar lo que dicen las autoridades de salud. Pero no exagere tampoco. Esta epidemia con mucho es mucho menos importante que la pandemia normal de gripe que todos los años mata a veces hasta más de 600 mil personas. Si se va a preocupar por su salud, si tiene ganas de preocuparse y quiere preocuparse por su salud, preocúpese por la gripe común. Por favor, escuche lo que dicen los medios de comunicación masiva y vea si siente que lo que se dice corresponde con la realidad. Si la respuesta es no, piense por qué. Por favor, déjenos su comentario aquí abajo. Es muy importante para nosotros. Y es muy importante, si usted decide seguir otra ruta, que visite nuestro sitio web www.alexplicador.net. También allí se puede dejar un comentario. O en las redes sociales de siempre. Twitter, enrique-ganem, Facebook, enriqueganem, sitio oficial. Y nos despedimos, como siempre y con el mismo gusto de siempre, El Explicador, que somos María de los Ángeles Aranda y Enrique Gannem. Gracias.